Pero yo quisiera, y a mí me gustaría que diciéramos un paso más, no sé si en el año 2011 o en el año 2012 o en el año 2013, y es que la Casa de la Miel creo que está suficientemente preparada y para demostrar, año tras año, para organizar un concurso internacional de miel. Saben ustedes que en el Panorama Internacional de los Vinos, pues distintas instancias, distintas administraciones, distintas entidades organizan con carácter anual o bienal concursos internacionales en los que acuden productores de todo el mundo. ¿Por qué no, si las mieles de Tenerife cuentan con una marca internacional como es la de la Comisión de Origen, pueden estar preparadas para invitar y medirse aquí, en la Casa de la Miel, con mieles venidas de todo el mundo? Ojalá sea posible, estoy convencido de que Antonio y su equipo están preparados para ello, y vamos a ver si somos capaces, una vez obtengamos la Comisión de Origen, que tienen que ser capaces de consolidar definitivamente Tenerife como uno de los grandes productores de mieles diferenciales en el mundo. Pero volvamos a la realidad y volvemos a la realidad de este año. Este año la Miel se han dado avances muy importantes. Hace algunos años costaba, como se suele decir, colonialmente Dios y ayuda convencer al sector turístico de Canarias de que hicieran una clara apuesta por los productos locales. Bueno, afortunadamente, este año las cosas han empezado a cambiar. Desde el camino de Tenerife hemos promovido algunas iniciativas que nos han permitido consolidar los vinos de Tenerife en las cartas de los hoteles, que los vinos de Tenerife reciban a los turistas, y que el primer contacto que tenga un turista con la isla de Tenerife sea bebiendo una buena copa de vino de la tierra. Bueno, pues bien, pues la miel no se ha querido quedar atrás, y la miel también cada día empieza a encontrar su hueco en el sector turístico local. Hasta el punto de que hemos estrenado este año una novedad que yo creo que es importante y que quiero además agradecer públicamente, y es que el hecho de que el Hotel Botano, uno de los mejores hoteles de Tenerife, uno de los mejores hoteles de Canarias, haya querido hacer una contribución especial a este concurso de miel. El próximo miércoles, en las instalaciones del Hotel Botánica, vamos a celebrar por primera vez una cata, un acto cata, en el cual vamos a presentar a los reyes de comunicación las mejores mieles de Tenerife este año. Ese acto supone, por supuesto, un claro compromiso de ese hotel con las mieles de Tenerife, eso es indudable, lo viene demostrando durante todo este año, y al mismo tiempo supone la manera de presentar en sociedad, a través de los medios de comunicación, la producción local. Lo más florido, y hablamos de un producto que no tiene que ver con las flores, lo más granado de las mieles de Tenerife serán presentadas el próximo miércoles en el Hotel Botánico. Ya el jurado de este concurso de mieles tuvo la oportunidad, precisamente en el Hotel Botánico, de elegir a las mejores mieles. Espero que ese hotel nos haya dado suerte. Pero eso supone, repito, un paso más en la consolidación de la imagen pública que estas mieles tienen. Eso, lógicamente, se tiene que traducir en un mayor consumo por parte de los ciudadanos de Tenerife y también en un mayor conocimiento por parte de quienes lo hicieron. Las mieles, pretendemos desde el municipio de Tenerife que se conviertan en abanderados los productos locales de Tenerife, la Casa de la Miel viene significando el esfuerzo del Cabildo para que eso sea posible, son ya muchos años, son ya 14 años trabajando codo con codo por los agricultores de Tenerife. Yo confío en que año a año sigamos haciendo avances en ese sentido, en esa dirección. Con esto, y quiero terminar, quiero confirmar el compromiso del Cabildo de Tenerife pues con el trabajo que ustedes realizan, con una labor fundamental para la protección de nuestro medio ambiente, por la apuesta clara que ustedes hacen por las producciones de calidad, por ese amor a la tierra que demuestran en cada uno de sus actos y porque sigamos año tras año también funcionando en sintonía el sector de la agricultura tinerfeña a través de Atitén y el Cabildo de Tenerife. Seremos ejemplos, quiero que sigamos siendo un ejemplo para el resto del sector primario de la isla de Tenerife porque sólo así, unidos de la mano, agricultores, apicultores, ganaderos, pescadores de Tenerife y las administraciones, seremos capaces de tirar el sector primario para que vuelva a ser lo que en el pasado fue. Gracias una vez más a todos los participantes, enhorabuena a los premiados y como saben ustedes, como suele ocurrir en estos casos, celebraremos el triunfo de hoy de muchos de ustedes con un buen vino de Tenerife. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en la Feria de la Miel de Tenerife y como podría faltar, don José Joaquín Bettencourt, consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Nos va a hablar un poquito de las mieles, las calidades y cómo ve el futuro de la miel en Tenerife. Bueno, muy contento. Hoy es un día, desde luego, de fiesta para los apicultores. Hoy, entre el viernes y mañana, domingo, vamos a convertir el Sausal en la capital de las mieles de Canarias. Hemos celebrado, en estos días, estamos celebrando la quinta feria de la miel y hoy hemos entregado los premios del decimocuarto concurso regional de mieles. Decimos de 14 ediciones ya de este concurso, absolutamente consolidado, fruto del trabajo, codo con codo, del Cabildo de Tenerife a través de la Casa de la Miel y los apicultores que funcionan de forma coordinada a través de Apiden y que pone, yo creo que, año a año, las mieles de Tenerife en lo más alto. Tenerife es hoy por hoy un referente internacional en materia de apicultura. Nuestras mieles son reconocidas. También la labor realizada por la Casa de la Miel es una labor puesta como ejemplo de esfuerzo de administración, de la administración y de esfuerzo, además, bien dirigido y, bueno, lógicamente eso es motivo, como no puede ser otra manera de satisfacción. Tenemos unas mieles únicas, unas mieles diferenciadas, que cada día, pues, nuestros ciudadanos reconocen más y que también cada día los turistas descubren. Mieles diferentes, mieles con mil sabores y mil colores y yo creo que eso es algo que, al final, todo el mundo aprecia. Durante este año se han realizado avances importantes, el mayor, el hecho de que el Cabildo de Tenerife ha iniciado el expediente para que nuestras mieles tengan una denominación de origen que supone ya, pues, la confirmación definitiva con rango internacional de la calidad de nuestras mieles. Confío que entre el año 2011 y el año 2012, pues, esa denominación de origen pueda ser ya una realidad y demuestra, repito, el buen hacer de nuestros apicultores, demuestra las cualidades diferenciales de nuestras mieles y confío en que eso represente también, pues, un ejemplo para otros subsectores del sector primario donde estamos, pues, tan necesitados de más trabajo en común, de tan más trabajo colectivo, codo con codo el sector con la administración, porque eso, en definitiva, es lo que va a sacar al sector primario de esta situación en la que se encuentra. Ahora que todo el mundo mira al sector primario, que vemos en él, pues, un nicho de empleo, que vemos en ella, pues, también una actividad generadora de riqueza y mantenedora de nuestro medio ambiente, y, obviamente, pues, los apicultores demuestran con su ejemplo, pues, que eso es posible y, bueno, pues, yo tengo la confianza en que esto, pues, sea, lógicamente, se contagie para bien a otros subsectores y que, en definitiva, repito, pues, entre todos podamos sacar adelante el sector primario. Hay una gran fraternidad entre los apicultores. He notado que hay como mucho compañerismo y que tiene mucho entusiasmo. Eso también aporta, pues, esa energía positiva para que la miel sea reconocida. Sin duda alguna, gran parte del éxito de la apicultura tinerfeña y de nuestras mieles está, precisamente, en esa sintonía que existe en el colectivo, en un colectivo numeroso de los apicultores que conforman una asociación. La verdad que tengo que decir, pues, que también el liderazgo de su presidente, don Julio Díaz, ha sido básico y esa colaboración de las distintas comarcas, de las distintas asociaciones comarcales, para que, precisamente, apiten esa una sola voz. Y luego, lógicamente, la sintonía que desde siempre ha existido, pues, con el Cabildo de Tenerife. Esta casa funciona, pues, gracias a la colaboración entre el Cabildo de Tenerife y los apicultores de Apitén. Y yo creo que así es como se resuelven los problemas, tirando, pues, todos juntos hacia adelante, remando todos en la misma dirección, pues, con preocupación, con responsabilidad, pero también con alegría, ¿no? Pues, yo creo que bastante mal están las cosas, como para que nos echemos a llorar en un rincón. Los apicultores de Tenerife entienden que la mejor manera de afrontar los problemas es con la lucha, con la lucha diaria, y, bueno, yo creo que lo que hemos celebrado aquí es una buena muestra de ello. Consejero, ¿se sigue trabajando por una denominación de origen de vino única? Yo creo que los pasos son tímidos, son lentos, pero se avanza en esa dirección. Yo creo que dicen que el rosa es el cariño, ¿no? Y yo creo que lo que le hace falta en estos momentos al sector es trabajar más unido. En estos momentos los plenos de los consejos reguladores están aprobando un convenio que el Cabildo de Tenerife ha puesto sobre la mesa, un convenio que pretende precisamente ser un paso más en un mayor grado de integración. Vamos a intentar mancomunar muchas de las actividades que vienen realizando los consejos reguladores. Y yo creo que al final, pues, la experiencia será la que nos llevará, nos llevará, y eso tendrá que decidirlo, lógicamente, el sector. No lo puede decidir ninguna administración por decreto. Precisamente porque el rosa es el cariño, como antes decía, pues el sector comprobará si puede añadir valor, yo creo que sí, honestamente, que podamos contar con un mayor nivel de integración y que la imagen de Tenerife y que el nombre de Tenerife, que tiene mucha fuerza en el mercado internacional, pueda ayudar a los productores de vino a vender más vino. Para eso tenemos que seguir trabajando, y es lo más importante, en la calidad, trabajando en la promoción y en la comercialización, pues para que efectivamente los vinos de Tenerife, que tanto hacen por nuestro paisaje, cada vez que consumimos una botella de vino estamos salvando 4 metros cuadrados de verde en la isla de Tenerife, bueno, pues que sigamos avanzando en esa dirección. Y para ello va a ser importante, lógicamente, que esta misma sintonía que hemos comprobado hoy, que existe entre el cabildo y los apicultores, pues también seamos capaces de consolidarla, afortunadamente existe un buen nivel de colaboración, pero que seamos capaces de avanzar más, si cabe, en la sintonía entre los viticultores y bodegueros de Tenerife y el cabildo de la isla. ¿Y los quesos cómo están? El otro día en Pino Leere probamos una gran variedad de quesos, de gran calidad, ¿siguen teniendo problemas algunas cooperativas? Bueno, esa es, yo creo que la asignatura pendiente, no cabe duda que resolver los problemas de la ganadería tinerfeña y canaria no es fácil, y más en tiempos de crisis, y en estos momentos existen varios frentes abiertos. Bueno, el más importante, porque al final estamos hablando de la supervivencia del sector quesero, es el hecho de que, bueno, pues una quesería, pues ha dejado de desarrollar su actividad, afortunadamente, pues la marca y los ganaderos, pues ahí siguen, y eso yo creo que es importante, y ojalá que en un futuro, pues próximo, podamos volver a recuperar las instalaciones de la quesería de Arico, las primeras, las que el cabildo en su día puso a disposición de los ganaderos de Arico, y que lamentablemente, pues posiblemente la mala decisión de quienes dirigían entonces la cooperativa, pues esas instalaciones fueron abandonadas. Ojalá seamos capaces de ponerlas nuevamente a disposición de los ganaderos, y lo que más importante, seamos capaces de tirar del sector en su conjunto. Pero también se han dado pasos importantes, y hay avances importantes durante este año. Vamos a tener a partir de enero ya quesos artesanos de la isla Tenerife, pues avalados con la marca Tenerife Rural, y eso es muy importante para el sector. Y ya hemos iniciado también los trabajos de la mano también del sector, con la Asociación de Ganaderos de Tenerife, con Agate, pues para que en el plazo de algunos años, pues el cabildo de Tenerife pueda presentar, de la mano de los ganaderos tinerfeños, pues la solicitud, para contar también con una denominación de origen de los quesos de Tenerife. Yo creo que en estos momentos, pues somos, desarrollamos yo creo que un indiscutible liderazgo en determinadas tipologías de queso, en los quesos frescos de cabra, y yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo esa posición, y no cabe duda que esa denominación de origen pueda ayudarnos a avanzar en esa dirección. ¿Y el aceite de oliva, cómo lo ve? Bueno, ese es un tema que está todavía empezando, es fruto del empuje de un hombre, don Manuel Marrero, concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Arico, y presidente de la cooperativa Cumbres de Abona, un hombre entusiasta, un hombre que no le tiene miedo a nada, y bueno, proyecto en el que muchos no creían al principio, y que bueno, vamos a ver si somos capaces también, hemos tenido ya varias reuniones con él, somos capaces también, en el plano técnico, desde el Cabildo de Tenerife, de ayudarle, para que, bueno, se produzca en un producto más, se convierta en un producto más, de los productos de exquisitez que la isla de Tenerife es capaz de ofrecer. Consejero, muchísimas gracias, y no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, especialmente por haberse acercado a las instalaciones de la Casa de la Miel, y por estar siempre tan cerca del sector primario. Se está acercando la hora, todos al muelle se van vestidos de blanco, aquí no falta de nada la guayabera, el diente de oro pajizo en mano, es la llegada de los indianos cubanos, maleta en mano vienen gritando, y va la palma, mi queco...